Ya, una vez más llegué yo desangrándome En los senderos con mi alma alumbrándome Estoy jugando con mis ansias Si mueve el rap pero más mueve las sustancias Número cero en el juego pues si preguntan quién es Venimos pateando los trenes Original en la calle aquí nos tienes Si veo claro y veo por mis bienes Y volví a lanzar la moneda al aire Guarda silencio palos del fraile Bajo las bolsas como un lowrider Mamá sigue sonriendo y yo sigo en la calle Buenas noticias, malas noticias Gangster parties y días de misa De principio a fin como carne y hueso Moriré y mataré por lo que quiero negro Escucha siempre tu chat desde GZ baby Heavy como la vida en la villa aquí las crazy Le pillan hasta lo que no brilla nada es fácil Sigan escupiendo mierda golpeo como Easy Ni con jetpacks un cometas Si come cuatro helados se quedan Déjate ese backlit Cocino tu cena explícito por actitud mexico en excelencia Veo caer la noche y son largos mis días Le canto al aire y lleve toda mi energía Y vuela, 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 vuela Veo caer la noche y son largos mis días Le canto al aire y lleve toda mi energía Y vuela, 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 vuela Rest in peace, en donde quiera que estés El principio y el fin, amor y luz Y vos sos muerto, amor y luz Hazlo por hecho